Esta vez me la rifé con unas ricas albóndigas en caldillo y pues para empezarlas a hacer voy a poner a cocer un pedazo de cebolla, 4 jitomates y un pedacito de ajo. En lo que se cocen vamos a hacer las albóndigas, aquí ya tengo la carne molida, yo le voy a poner, bueno así es como yo las preparo ¿verdad? Yo les pongo cebollita así en cuadritos, les iba a decir finamente picados pero claramente se mira que no es finamente picado. Vamos a agregar aquí a la cebollita, también vamos a ocupar 3 ajos y los vamos a picar también así, ahora sí finamente, se los vamos a agregar también. Una ramita de hierbabuena que ya son frescas del huerto de mi esposo, se la rifa la verdad con la hierbabuena, le está creciendo bien bonita y eso que se crea, como que se crea morir la plantita pero revivió. Le agregan a la hierbabuena, sazonan a su gusto con sal y pues miren esta pimienta no me resultó tan eterna, se acabó muy rápido pero dije, esta vez no voy a comprar esa, ahora sí voy a agarrar la pimienta eterna. Recuerden que yo tenía una así igualita y me duró como dos años, yo también le agrego así arroz crudo a las albóndigas y que se me andaba olvidando agregarle el huevo, le dije a mi esposo que se me hace el favor de agregárselo porque yo tenía las manos todas manchadas y duró como mil años porque el huevo no se quería quebrar. Le dije, tuviste tu oportunidad de brillar partiendo así el huevo bien chingón y el pinche huevo que no se quebraba. Bueno ya, ahora sí mezclan todo súper bien y pues ya ahora sí hacen las albóndigas. A mí la mezcla me salieron unas nueve albóndigas y yo primero las doro en aceite o poquito, pues siento que si las doras un poquito en aceite antes de poner todo a cocer, como que le da un sabor diferente a las albóndigas, salen un poquito más ricas. Aquí ya se estaban dorando en aceite. Mientras voy a pelar las verduras, seguramente yo le agrego zanahoria y papa. Aquí ya tenía las dos zanahorias, ya las estaba pelando, las partía así pues como en rodajitas y no tenía papas, únicamente tenía papas cambray y esas son las poquitas que tenía y pues dije, pues esas se las vamos a agregar. Obviamente las tenemos que desinfectar bien, lavaditas, vamos a dejarlas aquí bien lavaditas y ahora sí bien lavaditas. Se las vamos a agregar aquí con las albóndigas como para que se, también como que se medio doren. Y también a este punto pues ya se cocieron los jitomates, los vamos a licuar y también al Sergio Andrés le voy a hacer las albóndigas. Aquí le estaba dorando la papa y la zanahoria, la aventé ahí sus albóndigas y ya le agregué también aquí lo que licué, el jitomate, con un poquito de agua. Ya vamos a dejar que ahí que se cosa bien la carnita y listo. Aquí seguimos con el de nosotros, ya le agregamos lo que licuamos, mezcla muy bien y yo le voy a agregar aquí chile chipotle, pero es el que ya ven en salsa. Si ustedes tienen como el puro chile, pues ya lo licuan junto con el jitomate. Le voy a agregar un poco más de agua y sazonan a su gusto y ahora sí tapamos para que se cocine bien las verduras junto con la carne. Aquí ya estaba la comodita de Sergio Andrés. Y así es como quedó nuestro platillo, la decoré con un poquito de cilantro, cebolla, aguacate y aquí ya estaba su majestad comiendo. La verdad que le encantaron. Julito, éntrale. ¿Qué andamos haciendo en el garage? Acomodando, como sea. Acomodando para... Sí, pero hay que acomodar. Acomodando para el dominguito o qué? El domingo. Ahora sí, éntrale sabrosón a estas albóndigas. Aquí hay quesito por si le quieres poner. ¿O si quieres limón? ¿Qué tal están? Bien sabrosas. No. ¿Te amoras? Se me está haciendo agua en la boca. Me va a salir un granito. Bien, bien sabrosos.